Hemos llevado esta semana, después de las últimas noticias que fueron públicas, revisando qué fue lo actuado y sobre todo en el último periodo que va de septiembre de 16 a marzo de 17, que hubo intervenciones por personal a cargo de la empresa constructora adjudicataria de la licitación oportunamente del barrio y se intervino en aproximadamente 40 viviendas. Aproximadamente hubo un 20% que los tenedores de vivienda no permitieron el acceso. Y de ahí se relevaron cuatro, uno dice, grandes patologías generadoras de los problemas que los vecinos vienen ahora nuevamente manifestando. La primera es filtraciones de agua a través de techos, presumiblemente y en algunos casos ya visto en la intervención de hace un año y medio, sobre tanques. La segunda es filtraciones en torno a las ventanas de las viviendas que tienen que ver exclusivamente con una patología referida al modo de unión entre ventanas y paneles y el sistema constructivo. O sea que el tema es estructural. El tema es sistémico. Estructural de otra cosa, ahora te lo voy a explicar también. La tercera de las cuestiones tiene que ver con humedades por piso, aguas por piso, que no es ni napa freática, digamos que el agua brota del piso ni nada, sino exclusivamente un problema del modo de escurrimiento de agua de condensación por los paneles porque ahí estamos detectando un defecto en la platea sobre la cual está montado todo el sistema. La cuarta de esas patologías grandes que señalo es fisuras y apertura de las uniones entre las placas exteriores. Esas son las cuatro grandes patologías detectadas que han sido abordadas en el periodo que acabo de indicar y que ahora, bueno, por lo menos de lo que públicamente se ha conocido nuevamente, y revisar cuál de las cuatro patologías resurgió en alguna de las que ya se intervino o si son nuevas o ocurre otra patología diferente a la de aquel momento. Bueno, ¿la empresa se hace cargo de esto? ¿Las casas están en garantía? La obra tiene recepción provisoria, no tiene recepción definitiva. Es decir que este es el periodo de garantía y estamos recabando lo actuado para revisitar el lugar y ver qué le corresponde a la empresa en el marco del contrato y las especificaciones técnicas y qué le corresponde al municipio en el mismo marco. Y la cuestión esencialmente ahora es legal y administrativa, más allá de la técnica que se resuelva porque significa presupuesto y significan los términos de contrato de adjudicación de obra cuáles son las responsabilidades de las partes. ¿Están en contacto ustedes con el Instituto Nacional de Construcción en Seco? ¿Qué es el que brinda más o menos las pautas de construcción y da estudios de factibilidades? No ahora oportunamente sí, de hecho estamos viendo y revisando algunos de los informes que tenemos sobre placas, sobre estructuras, sobre los componentes del sistema y el modo de ensamble de las partes. ¿Se le puede dar una solución definitiva a los vecinos o van a sufrir este tipo de problemas a lo largo de los años? ¿Se le debe dar una solución definitiva? Obviamente cuando terminan los periodos de recepción, a partir de la recepción definitiva el periodo de garantía ya deja de tenerse, no obstante para que eso suceda tienen que quedar las casas en las condiciones en que cualquier obra considerada nueva tiene que tener. Lo que hay que tratar de ver y dilucidar es qué es lo que efectivamente hacemos. Gracias. 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 Gracias.